Muchísimas gracias. Bien, bien. Bueno, contamos un poquito, si te parece, Emi, las instancias que estuviste pasando. Fueron cuatro en total. Rendimos primero en la escuela técnica, después tuvimos una instancia en la comercio, después la anteúltima que fue de vuelta en la comercio, y la ronda nacional que fue en La Falda, Córdoba. Qué bueno, ¿no? En tu caso, ¿estuviste siempre en los mismos tiempos que él o tuviste aparte? Sí, sí. Rendimos todos juntos, todos los niveles, elemental A, elemental B, nivel medio y nivel superior. Los dos somos del mismo nivel, de todas formas, así que rendimos a la vez. Bueno, cuando decís el mismo nivel, ¿qué quiere decir? ¿Los mismos problemas? Sí, porque se divide según los años de escolaridad, y son desde quinto grado de la primaria hasta séptimo o sexto, depende si la escuela lo tiene, de la secundaria. Y son un par de años agrupados, no es que es uno por año. Ahora, ¿ella es menor que vos y salió campeona? ¿Qué pasa? Bueno, claro. Pero es injusto, de todas maneras, el tema, digamos, de los niveles. ¿No te parece? ¿Hay dos años de diferencia? Igual, casi siempre los niveles son de dos años. Es el nivel 11. Son los superiores divididas, sí, por el tema de que hay escuelas que son la minoría, que tienen séptimo año, pero si no son superiores. Normalmente es quinto y sexto. ¿Vos estás acostumbrado a ganar? Me gusta. ¿Te ha ido bien anteriormente? Sí, ya había salido campeona en el 2019. ¿Y en tu caso, ya habías salido campeona o habías tenido...? Sí, yo salí campeona en el 2017, pero bueno, nada, obvio que era otro nivel. Así que nada. Cuando decís otro nivel, ¿es por la edad? Porque eras más chica. Sí, sí, sí. Estaba en Elemental A, Elemental B, no lo recuerdo. Elemental A. Bueno, ¿qué es lo que más te costó? Capaz que siempre es la parte literaria, porque el problema, al ser más enfocado a la literatura, a veces no es tan complejo, pero lo difícil es meterlo en una composición literaria, que bueno, nosotros hacemos poesía. Esa es la parte difícil. Y en tu caso, ¿qué es lo que más te costó? No, en mi caso lo mismo, porque por ahí tenemos una muy buena base en lo que es lo matemático y en lo literario, yo personalmente siempre participé de las olimpiadas de matemática. Entonces, en las de literatura, siempre cuesta un poco más la parte de literatura, porque no tenemos tanta práctica en eso. Bueno, ¿qué les dicen en su casa, sus amigos, sus compañeros? No, están todos orgullosos. Me felicitan por los logros. Qué bueno eso, ¿no? ¿Y qué les dan, por ejemplo, cuando ganan? Bueno, tenés el certificado que, bueno, nada, lo tenés colgado a la pared. Claro, es como un reconocimiento. Es más que nada la realización personal que sentís y la experiencia que te llevas de conocer a todos. Y por ahí, además, esas cosas, como vos decías hoy, suman en el futuro, no solo por la experiencia que uno va sumando, sino que por ahí en becas te puede llegar a ayudar. Muy buena tu respuesta, me encantó. Me imagino la satisfacción personal, además de decir el día de mañana, porque hoy lo están hablando desde un costado de jóvenes, cuando sean padres y todo esto lo tengan, y además o deban conseguir un trabajo, esto tiene su peso. Claro, sí. Sí, sirve para meternos en el currículum y es como un... Un plus. Un plus. Exacto, muy bien. Bueno, chicos, ¿cómo siguen ahora? ¿Vos estás en quinto? Sí, en quinto año. Y, bueno, nada, yo imagino que hasta séptimo voy a intentar participar siempre. Siempre la experiencia es algo que suma, salga bien o no. Y, además, yo lo disfruto mucho, me gusta mucho el área de la matemática más que nada, así que está bueno. ¿Y en tu caso? Y en mi caso este fue el último año, me despido bien, con el segundo puesto, contento. Bueno, felicitaciones chicos, a seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.